Música El grupo de Félix Iba camino al Cibón Cuando iba a polvorar La guagua se le dañó La gente del baile No más comentaba La fiesta se fracasó Música En medio del comentario Fue y llego Cuando llega el mar Santiago Todo el mundo se alborotó En medio del comentario Fue y llego En medio de la fiesta y campiñas y baella Todo el mundo lo gozó En medio del comentario Fue y llego Que gozemos Santiago Que eso se lo digo yo En medio del comentario Fue y llego Que gozemos la lupa buena Merengues y vamos a poder gozar Música 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 Música